¡Anunciaron que Joan Crawford y Beth Davies... ¡Ja! Perdón. Que Beth Davies y Joan Crawford... Las dos viejas pellejas de Hollywood... ¡Al fin juntas! Es maravilloso volver a estar frente a la cámara. Eche un vistazo, señor Aldridge. Esto es con lo que va a trabajar. Joan Crawford. Una mujer con un par. Señorita Davis, ha estado magnífica. Nos llevamos estupendamente. Lo siento. Nada de peleas. Adoro hacer películas. Nunca salgo de casa a menos que parezca verdaderamente Joan Crawford. Pues ¿a quién coño querrá parecerse si no? ¡Patricia! ¿Patricia, qué pasa con la temperatura de mi camerino? Supongo que no tendrás un cenicero, ¿verdad? No es la primera vez que se cambia el plan de rodaje... ...después de una de tus charlas nocturnas con nuestro director. Necesito cálculo de señora Aldridge. ¡Socera hija de tu padre! Está desequilibrada, te lo aseguro. Tienes que ayudarte, por favor. ¡Lo va a contar! Tenemos que irnos... ¡Joder, Joan, ayúdame! No me vuelven loca los diez días de rodaje que nos quedan juntas. ¿Con quién has quedado hoy estos de rodaje? ¿Eh? Y ahora resulta que la película la dirige ella. ¡Yo soy tan buena aquí como ella! En el futuro, solo haré películas con gente digna. ¿Y qué cojones es esto? Nuestro próximo guión. Parece que no se diera cuenta de que estamos en esto juntas.